Muy buenos días, mi nombre es Katia Wamanyumi, tengo 25 años de edad y represento orgullosamente a hombres y mujeres que día a día luchan por fomentar el deporte en niños, niñas y adolescentes a la Liga Deportiva Cantonal de Colta. Quiero aprovechar este espacio para hacerles una cordial invitación a propios y extraños para que visiten mi cantón, conozcan sus lugares turísticos como son la Laguna de Colta, la primera iglesia fundada por los españoles en 1534, así también degusten de nuestra sabrosa gastronomía. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Nancy Rocío Malanzoñay, represento a una de las entidades financieras que ha contribuido con el desarrollo económico y social a la cooperativa de oro y crédito Amiga Limitada. Estamos participando en este evento galante en lo que es la elección y coronación de la reina de Colta, que se realizará este 12 de julio de 2019. Por lo tanto, invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten esta hermosa tierra milenaria. Buenos días con todos los amigos que nos ven. Mi nombre es Marisol Valente, tengo 19 años de edad y represento orgullosamente la cooperativa de oro y crédito Sol de los Ángeles. Bueno, invitarles a cada uno de los que están viendo por este medio que vengan, compartan con nosotros y que nos visiten también, que tenemos muchos lugares turísticos y mucha comida también para poder compartir con ustedes. Vengan y estaremos muy gustosos de tenerlos por acá, que visiten nuestro querido cantón, que los espera a ustedes muy cordialmente. Muy buenas tardes a todos los que nos ven. Mi nombre es Gladys Susana Cepeda Busca. Tengo 25 años de edad y represento orgullosamente a hombres y mujeres valerosos, a mi querida comunidad Castuc Alto. Y les invito también para este 12 de julio que se va a realizar la elección de la reina de Colta en el Coliseo de Cajabamba. Todos están cordialmente invitados a que disfruten del Intirraimo y de mi cantón. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos están invitando por este departamento. Mi nombre es Silvia Gabriela Chacabamba, se generará 20 años de edad y represento a la cooperativa de ahorro y crédito Jasper. Es que en la cooperativa de ahorro y crédito en el Coliseo habrá un número a las 7 de la noche y se realizará la elección y coronación de la reina de Colta. Hola amigos, mi nombre es Gabriela Elizabeth Carhuasti y represento a Cicalpa Viejo. Les invito a que este viernes vengan y sean parte de las festividades. Tendremos muchos artistas como es la Papaya Dada, Jaya y Cantieres. Que vengan y sean parte de nuestras fiestas, al igual que todo este mes. Y compartan con nosotros todo el turismo y gastronomía que les ofrece nuestro querido cantón. Mi nombre es Susana Margot Calderón Zárate, tengo 21 años de edad y tengo el privilegio de representar al Grupo de Danza y Teatro San Sebastián. A todos les invito para este viernes que den cita en el Coliseo Abraham Romero Cabrera para disfrutar de una noche de belleza e intelecto. Venga y visite Colta en todas sus festividades. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariana Mullo, con 25 años de edad tengo el honor de representar al Honorable Cuerpo de Bomberos de Cantón Colta. Y también les invito a disfrutar estas fiestas de mi querido cantón. Chaymanda Kikinkunata Kayani, yukanchisca y rey mi cuna pizumagyatea y en Gapagayipocha. Ayichishi y machikuna, muy buenas tardes, pueblo coltense. Mi nombre es Nathalie Patricia Morocho Atupaña, tengo 16 años de edad y represento orgullosamente a mi querida parroquia Columbe. Y también invitar a ustedes a nuestras fiestas, que ya que cumple 135 años de cantonización. No dejes que te lo cuente, vívelo tú mismo. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Shakira Valente como candidata hacia Reina de Colta. Les invito a todos los migrantes, a todos los colteños que nos acompañen este viernes, ya que estamos celebrando Colta 135 años en su cantonización. ¡Te esperamos!